Nada menos que cinco personas lesionadas fue el saldo de un nuevo accidente de tránsito registrado en Linares, esta vez durante la tarde del viernes en camino a San Antonio al ingresar a Población Los Álamos, donde un vehículo particular y un colectivo colisionaron gatillando en esta emergencia. No, nosotros estábamos adentro llamando Manon y sentimos un impacto, nada más. Y salimos a mirar y vimos eso. Sí, se llegaron rápido. Se demoraba un poquitito, pero por el flujo de vehículos. Las causas del accidente se mantienen en reserva en tanto las cinco personas lesionadas fueron derivadas hasta el servicio de urgencias del Hospital Base de Linares.